A lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, este jueves, los incendios forestales siguen extendiéndose con fuerza explosiva. Han devorado vecindarios enteros, forzado evacuaciones masivas y dejado a las autoridades enfrentando decisiones desgarradoras sobre dónde enviar equipos de rescate y bomberos a medida que los desastres los acorralan. Las autoridades que enfrentan incendios que han quemado un récord de 2.500.000 acres en California y cientos de miles más en los estados de Oregón y Washington pidieron ayuda federal y la cooperación del público. La gobernadora Kate Brown, de Oregón, solicitó el miércoles una declaración federal de emergencia. Quiero ser sincera al decir que esperamos ver una gran pérdida, tanto en estructuras como en vidas humanas. Esta podría ser la mayor pérdida de vidas humanas y propiedades debido a incendios forestales en la historia de nuestro estado. Mientras los bomberos luchan por contener las llamas, los rescatistas hacen incursiones tempranas en pueblos que han sido ennegrecidos y desolados por los incendios. Para el jueves se cuentan por lo menos 10 fallecidos. Las autoridades dijeron que cientos de hogares han sido consumidos por las llamas e imágenes aéreas de pueblos como Talent y Medford, en Oregón, muestran calles llenas de casas que han sido carbonizadas, sino completamente destruidas. El clima seco y sin lluvia no ayuda y los incendios se acercaron también a grandes ciudades como Seattle, Portland y la zona alrededor de la Bahía de San Francisco, donde la ceniza convirtió el cielo en una espesa mezcla naranja de niebla y humo. El incendio de Creek, cerca de Fresno, en el centro de California, permaneció completamente libre, creciendo a casi 167.000 acres el jueves por la mañana. Miles de personas evacuaron sus hogares mientras los equipos de emergencia buscan sobrevivientes y heridos. Jacopo Luzzi, Boss de América.